Ok, muy bien. Es todo un concepto que habla precisamente de servicios que son autocontenidos y autogestionables y que además son robustos por sí mismos. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a empezar. Bueno, uno de los obstáculos para los desarrolladores de software tiene que ver con el aprovisionamiento de una infraestructura capaz de ser simple, autogestionada, que pueda escalar, que sea modular y que sea autónoma. Nosotros, cuando estamos dentro del rol de desarrollador, no nos interesa demasiado la infraestructura o si el servidor está en MySQL o si necesitamos cierto tipo de procesador y memoria y almacenamiento. Lo que necesitamos es generar una aplicación que se conecte a la base de datos, cualquiera que ella sea, con mi arquitectura de datos y yo puedo interactuar de manera rápida a través de pequeñas conexiones con las que yo desarrollo mi trabajo. Mi trabajo no es configurar la base de datos, mi trabajo no es levantar el servidor, mi trabajo es generar código y generar información o modificar información a través de este código. Ese es el objetivo último de un programador. Todo lo demás puede ser operaciones, puede ser administración, pueden ser muchas otras cosas más. Sin embargo, nosotros como desarrolladores en el momento de enfrentarnos a nuestra materia prima, que es el código, debemos de enfocarnos exclusivamente en el código. ¿Qué significa esto? Que yo no me quiero meter en los temas de administración de servidores, que yo no quiero ser sysadmin, no me pagan por ser sysadmin, pero me interesa que tan pronto como esté lista mi aplicación, yo pueda hacer las pruebas necesarias, integrar, entregar y poner al alcance de mi cliente. De eso se trata esto. Y bueno, se ha desarrollado actualmente un concepto muy interesante, que es precisamente el de serverless. Antes de hablar de serverless, vamos a hablar de algunas otras cosas y vamos a hablar de algunos conceptos relacionados, que son idempotencia, encapsulamiento y desacoplamiento. Si ustedes tienen experiencia como programadores o han leído algo de literatura respecto a mejores prácticas o a paradigmas de programación, seguramente han de haber escuchado de estos términos, pero vamos a hablar de ellos. Idempotencia. Idempotencia es un concepto que significa que ustedes, a través de una serie de acciones, van a tener un resultado. Y si estas acciones las vuelven a realizar, van a obtener exactamente el mismo resultado. Idempotencia significa que si tú ejecutas algo, siempre, sin ningún tipo de variación, va a tener el mismo resultado. Si nosotros estamos hablando a nivel de industria, nosotros tenemos un molde en donde nosotros vertimos un líquido que se va a enfriar, se va a volver sólido y tenemos un molde que siempre va a darnos el mismo resultado. Esa es idempotencia. Idempotencia es, yo puedo ejecutar algo, no me importa si es un servidor, si son dos servidores, si es una infraestructura en nube, si es una infraestructura virtual o física, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Idempotencia es aventar un barco de papel y este barco de papel siempre va a llegar al mismo destino. Entonces, tenemos encapsulamiento, que es un concepto muy propio de la programación orientada a objetos. Encapsulamiento, ¿qué significa? Yo tengo un objeto, que obviamente fue instanciado en una clase, y este objeto tiene métodos. Los métodos dentro de un objeto realizan cierto tipo de operación, y tienen un nombre, y tienen una interfaz de entrada, y tiene una salida. El encapsulamiento nos dice que los métodos pueden ser intercambiables, que nosotros encapsulamos esto, cerramos, aislamos el método, y la entrada nos tiene que dar una salida. Nosotros podemos generar conectores a través de los métodos, y podemos cambiar este componente, podemos cambiar el código dentro del método, y el sistema no se cae, el sistema no cambia. El encapsulamiento es un concepto muy poderoso. Normalmente se utiliza para esconder el código, pero el objetivo último del encapsulamiento es que los métodos son intercambiables. ¿Qué significa esto? A mí no me interesa lo que está en la cajita negra del código, del método. Lo que me interesa es que realice la acción, y que el resultado sea el correcto. Yo puedo cambiar el código del método, sin que lo conozca el usuario u otro desarrollador, y me da un resultado que es compatible, al menos en formato, con la información que yo estoy requiriendo. Si tienen dudas, por favor, somos muy poquitos, pregunten a través del chat, y podemos trabajar sobre estas dudas. ¿Encapsulamiento quedó claro? Encapsulamiento es esta propiedad que tienen los objetos, de poder cambiar su código, y si están muy definidos los formatos de entrada y de salida, vamos a obtener un resultado, siempre a través de este código, independientemente de lo que contenga. Muy bien, vamos a continuar. Y desacoplamiento. Desacoplamiento es también un concepto de los lenguajes de programación y de las mejores prácticas. Con encapsulamiento nosotros estamos encerrando los métodos. Con el desacoplamiento lo que estamos haciendo es que si nosotros cambiamos este método, o el código, el sistema no se vuelve inestable. Si nosotros tenemos todo un sistema en donde uno de los componentes es tan crítico que si se cambia y se cae el sistema, significa que está acoplado. Se le llama coupling en inglés. Desacoplamiento significa módulos intercambiables. Y estos módulos intercambiables yo los puedo quitar. Vamos a dar un ejemplo sobre acoplamiento que es crítico en algo de la vida normal. Y digamos que un ejemplo de acoplamiento es el Jenga. Ustedes tienen una torre hecha a través de pequeños bloques. Y si ustedes quitan un bloque, el sistema empieza a perder equilibrio. Quitan otro bloque y el sistema empieza a colapsar. Y al quitar algún bloque, el sistema colapsa por completo. Eso es acoplamiento. El docoupling o el desacoplamiento, lo que nos dice es, yo quito el componente, coloco otro y el sistema no se cae. Si yo quito un componente o lo sustituyo y el sistema se cae, es que el sistema está muy acoplado. Hay mucho coupling con respecto a este componente. El desacoplamiento justamente se trata de eso. De permitir que el sistema, como sistema, como una generalidad, sea lo más independiente de cada uno de sus componentes. Suena muy fácil, pero realmente no lo es. Ahora, vamos a hablar de un tema que viene de los años 30. Siempre, casi siempre en mis presentaciones y en mis cursos, hablo de uno de mis dos héroes personales. Uno de ellos es Alan Turing. Y el otro héroe personal que tengo es Alonso Church. Son contemporáneos, es un matemático inglés también. También estuvo en los años 30 hablando sobre la teoría del cómputo. No existiría el cómputo sin Alonso Church y sin Alan Turing. Sin embargo, Alonso Church se fue por una rama de la programación muy particular que no todos conocían hasta esta década y que quedó en el olvido, a menos de que ustedes estuvieran programando en lenguajes como Lisp. ¿Y qué es la programación funcional? La programación funcional está basada en toda una teoría matemática llamada cálculo lambda. El cálculo lambda se basa en funciones. Ustedes hacen una función que demuestra cierta teoría y esta función la ejecutan y obviamente les va a dar los resultados que ustedes están esperando. En el paradigma de programación funcional lo que es constante son los datos. Lo que cambia, lo que se modifica, lo que varía son las funciones. En otros paradigmas de programación las variables, los datos son los que modifican el estado de un programa. En el caso de la programación funcional el estado que puede cambiar es el de las funciones. Y dentro de las funciones existen las que se conocen como funciones puras. Una función pura es aquella que regresa el mismo resultado si se ingresan los mismos argumentos. Recuerden y den potencia. Es una función que está autocontenida. Yo le meto datos los procesa y la salida de este proceso siempre va a ser la misma. Esto se conoce como funciones puras porque entra el dato, sale el dato y lo único que cambian son los datos. Ustedes los procesan la función no guarda en base de datos la función no despliega nada simplemente entra el dato y sale el dato. Así de simple. una pequeña línea de producción. La función pura lo que hace es trabajar con los datos y aquí es en donde tenemos que hablar de estados. Las funciones puras y la impotencia nos dice que el estado no cambia de la función. Es más las funciones no cambian el estado del sistema. Sistema y datos están separados. y es ahí en donde empiezan a chocar algunas concepciones de otros paradigmas. ¿Por qué? Porque los objetos tienen estados y tienen métodos. El estado es la suma de todos los atributos en un momento específico dentro de un objeto. En el caso de las funciones nosotros no cambiamos el estado de absolutamente nada. Si una función se ejecuta no va a cambiar el sistema. Simple y sencillamente entran datos y salen datos. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a las funciones puras? Nuevamente si tienen dudas para eso estamos y estos son son temas muy interesantes que requieren de explicación si es necesario. Las funciones puras como les digo no causan efectos colaterales en el sistema y procesan la información sin que las funciones cambien. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como una función lambda. También son conocidas como funciones anónimas y son funciones que se definen como si fuera una expresión. Déjenme abrir una maquinita virtual. Ya saben a mí me gusta mucho Jupyter voy a iniciar la máquina virtual y vamos a hablar sobre una función lambda. También se conocen como funciones anónimas. ¿Qué significa esto? Yo defino la función como si fuera una expresión. Ahorita vamos a ver el ejemplo pero vamos a continuar con la presentación. En el caso de Amazon de los servicios de Amazon las lambdas tienen otro significado. Una lambda es una función que puede ser ejecutada para procesar información sin importar la fuente de dicha información tanto de entrada o el destino de la información resultante. Si yo entro a mi consola de Amazon me voy a encontrar con muchísimas opciones pero aquí en los servicios de cómputo tenemos S2 que son servidores virtuales este es para lanzar servidores privados virtuales el servicio de contenedores que es con Docker tenemos las lambdas los batch que son que esto viene también del concepto de Big Data que lo vamos a ver y el Beanstack que son aplicaciones web en este caso tenemos lambda lambda lo que nos permite es generar una función perdón a través de los otros componentes de AWS yo puedo conectarme con el almacenamiento con la base de datos con las redes con todo esto y únicamente utilizar este componente como una sola función para computar todo todo el flujo de datos es muy sencillo hago una función yo sé que tengo un flujo de datos que lo puedo sacar de una base de datos lo puedo sacar de redes sociales lo puedo sacar de streams de video lo que yo quiera y con una sola función que yo estoy definiendo como lo que tengo aquí voy a tener una entrada y salida y el flujo de datos es lo que yo voy a estar modificando a las lambdas a las funciones no les interesa dónde va esta información simplemente la procesan y la regresan no cambia su estado nosotros tenemos que cachar la información y a lo mejor mandarla a una página web generar un web service a lo mejor necesitamos almacenarla pero a las lambdas a las funciones no les interesa en absoluto eso nada de eso simplemente entra entra la información sale la información y se acabó déjenme ya está entonces aquí está creo que es una función lambda esto es python yo defino dos variables por ejemplo x y y y le digo que haga algo esto es una función lambda también se conocen como funciones anónimas porque yo las puedo definir sin un nombre sin embargo le voy a dar un nombre suma igual a lambda x,y que estoy haciendo a esta función le estoy dando este nombre que parámetros estoy utilizando x y y y lo que me va a regresar es esta operación voy a hacer un poquito más grande esto en lugar de utilizar esta sintaxis en donde yo tengo que darle obligatoriamente un nombre hago esto aquí no se ve mucha la diferencia pero vamos a trabajar con flujos de datos y aquí tengo es map si map lo que me va a hacer va a ser aplicar una función a un flujo de datos aquí está esta es la función a ver si sale bien aquí está aquí es lo que aquí yo definí una función lambda que realiza la sumatoria de x y de y map lo que me hace es aplicar esta función en dos flujos y entonces tengo una función que está afectando a dos flujos de datos esto es lo que nos está dando AWS pero de manera masiva yo defino una función así y le voy a aventar datos y me va a regresar datos modificados me va a dar el resultado yo no tuve que hacer una definición de nombre de la función simplemente la utilice como si fuera una expresión estas son las lambdas cuando ustedes escuchen el término lambda o funciones es esto es una función que modifica datos la función no se modifica en sí tampoco los datos pero da un resultado de nuevos datos hasta aquí todo queda claro porque esto no solamente lo utilizamos con AWS sino que lo utilizamos con Big Data la base de Hadoop aquello que es MapReduce es esto que tenemos nosotros aquí así es como funciona MapReduce para Big Data son grandes flujos de datos de terabytes de petabytes que son modificados al momento a través de una función o varias funciones encadenadas unas con otras este concepto es viejísimo pero se está retomando actualmente hasta aquí todo queda claro con respecto a lambdas alguna duda ok si pudieron ver todo el ejemplo perfecto vamos a continuar con la presentación a partir de estos conceptos y haciéndolo un poquito más sofisticado está lo que se conoce como servicios sin estado y el encolado de mensajes algunos de ustedes he escuchado sobre servicios sin estado o state-led services o los famosos MQs perfecto muy bien bueno pues vamos a hablar de ellos que es un servicio sin estado es algo muy similar a una función pura recibe un mensaje son pequeñas piezas de software que están corriendo que reciben un mensaje lo procesan y en caso de que haya un resultado lo envían su única razón de existir es un proceso específico el sistema el entorno no les importa estos servicios siempre están prendidos y escuchando y escuchando y escuchando reciben el mensaje lo procesan y lo sacan reciben el mensaje lo procesan y lo sacan no le importa qué información sea si haya un orden si está correcta o no está correcta eso no le interesa a un servidor sin estado lo único que le interesa es procesar la información y una vez procesada enviarla a donde ellos quieran tampoco le interesa el destino a los servidores sin estado no le interesa ni el origen ni el destino de la información simplemente la información que consume procesa y regresa estos servicios no dependen del estado del sistema completo pueden recibir mensajes en un orden aleatorio como le digo no les interesa y en caso de fallo simplemente se reinicia el servidor me dan malos datos el sistema no puede procesarlos se cae el servidor y se vuelve a levantar permite que los errores truenen pero la parte interesante de los servidores sin estado es que ese error únicamente va a afectar al servidor mismo y lo vuelve a levantar el sistema no se pone inestable simple y sencillamente se reinicia aquí nosotros permitimos que los errores hagan que truene pero como es un sistema que no tiene coupling que está desacoplado como es un sistema que no modifica el estado del sistema completo me puedo dar el lujo de que una operación falle y se caiga el servidor ¿por qué? porque lo vuelvo a levantar y aquí viene la parte interesante nosotros tenemos entonces un gestor de encolado de mensajes tenemos estas pequeñas maquinitas que procesan los datos pero del otro lado yo necesito a alguien que orqueste la manera en que llega la información entonces tenemos los famosos MQs tenemos algunos ejemplos como 0MQ como RabbitMQ y creo que este es JavaMQ JavaMassQ estos sistemas estos sistemas de encolado de mensajes nos permiten hacer eso ellos si son los que se están fijando cuál es el flujo de la información ellos si saben hacia dónde va la información y ellos se encargan de que la información sea correcta sea consistente y en caso de que truene el sistema volver a enviar la información o tomar la decisión de simple y sencillamente no hacerlo esto es un nuevo sistema que es bastante estable seguramente ustedes conocen y han utilizado Whatsapp Whatsapp es un sistema basado en estos conceptos Whatsapp funciona a través de servicios sin estado en donde lo único que hacen es procesar la información y un encolado de mensajes entonces si se cae una parte de los servicios simplemente se vuelven a levantar si perdiste el mensaje yo reviso a través del encolado de mensajes si funcionó este flujo y si no funcionó lo vuelvo a enviar este tipo de arquitecturas se utilizan mucho para telecomunicaciones en donde nos interesa justamente eso el procesamiento de los datos pero a lo mejor me voy a tardar tres segundos en que llegue el mensaje SMS se cae el servidor no importa lo tengo encolado lo vuelvo a enviar realmente no me importa si se cae el servicio lo que me importa es que llegue entonces vuelvo a levantar el servicio y lo vuelvo a enviar y es por eso por lo que Whatsapp es tan robusto porque utiliza esta arquitectura hasta aquí alguna duda algún comentario al respecto perfecto vamos a continuar contenedores este es el concepto que se está poniendo de moda seguramente han escuchado ustedes de Docker que es un contenedor pequeños entornos con bibliotecas específicas dentro de un sistema operativo que lo gestiona ¿qué significa esto? yo tengo pequeñas cajitas autocontenidas que tienen una biblioteca de puede ser aplicaciones o pueden ser bibliotecas de código ejecutable que hacen una cosa en específico entonces yo tengo un contenedor exclusivamente para mi servidor Apache y tengo un contenedor exclusivamente para un servicio específico por ejemplo de autenticación de usuarios y un contenedor específicamente hecho para gestionar la base de datos y otro para la identidad etcétera dentro de un sistema operativo completo no es un esquema de virtualización ¿por qué? porque los contenedores pueden vivir en una sola máquina con un sistema operativo y yo tengo pequeñas cajitas autocontenidas que no ven a las otras sino es a través de algún tipo de conexión esto es un contenedor permiten ejecutar servicios aislados y de forma unitaria las máquinas virtuales son pequeños espacios que se generan que tienen asignado su propia su propia cuota de capacidad de procesamiento de memoria de almacenamiento y levantan un sistema operativo completo esas son las máquinas virtuales yo le asigno recursos y este sistema operativo va a consumir los recursos lo que hacen los contenedores es yo tengo un sistema operativo y los recursos del sistema operativo los estoy utilizando de manera bajo consumo hasta aquí les queda claro vamos a hablar de un pequeño contenedor nuevamente este estoy utilizando cosas que son de ahora si que uso de manera cotidiana voy a utilizar las notebooks de Azure voy a entrar como Hosech y aquí yo tengo varios cursos de Python como ustedes saben Python es lo que más me gusta y aquí tengo pues varios temas en este caso yo tengo varios apartados vamos a hacer análisis Twitter aquí lo que yo voy a hacer es iniciar una notebook que si estamos iniciando la notebook esto tomará solo un segundo en lo que yo me logue y seleccione lo que está haciendo Azure es crear un contenedor este contenedor déjenme cerrar este esto este contenedor lo que hace es tengo una pequeña imagen de mi servidorcito con estos contenidos Azure lo que hace no es guardar una máquina virtual con esto sino que en el momento la crea dejen regreso aquí y aquí dice terminal ¿qué fue lo que hizo? tiene un servidor enorme en donde tiene contenedores dice José Luis está pidiéndome una maquinita virtual agarra el contenedor que ya tiene guardado con la imagen de lo que yo tenía genera un espacio y ejecuta dentro de espacio única y exclusivamente el servidor de Jupyter es your name que tengo aquí nbserver y me está diciendo que está corriendo dentro de una máquina de linux donde está trabajando está trabajando en un seón de medio pelo con cierta memoria particular esto que ustedes tienen aquí es uno de tantos servidores que tiene Microsoft para este tipo de cosas no me está generando una máquina virtual sino servidores que ya están ejecutándose simple y sencillamente pega un entorno y tan pronto como yo me salga cuando ya me salga del registro de aquí va a destruir el entorno y va a guardar la imagen esto es muy fácil de utilizar y es muy práctico y es una de las características de los contenedores fueron diseñados para ser desechables y reemplazables yo genero un contenedor exclusivamente para mi servidor Apache termino de utilizarlo y lo destruyo quiero volver a utilizarlo lo vuelvo a crear lo vuelvo a levantar los contenedores no perduran las máquinas virtuales si los contenedores son imágenes que ustedes pueden prender o apagar para hacer una labor específica las máquinas virtuales hablan de asignación de recursos hablan de que tienen estados de que ustedes pueden almacenar pueden tener dentro de ellas una base de datos los contenedores no los contenedores están hechos para que si fallan los apago y los vuelvo a aprender los contenedores son una pequeña evolución de lo que estamos viendo ahora bien los contenedores se ejecutan y realizan funciones y realizan operaciones pero nos falta un componente que es la manera en cómo entra y sale la información de los contenedores y aquí viene el tema de microservicios los microservicios son servicios aislados y autocontenidos que se comunican mediante web services fíjense cómo estamos evolucionando de funciones a código a servidores ya no sólo son servicios que no tienen estado ahora son servicios completos y es mediante que tienen un protocolo de entrada y de salida por lo general es REST que utiliza los métodos de HTTP entonces ustedes a través de mensajes HTTP a través de la web le dan entrada y salida a los microservicios están basados en contenedores contenedores sin estado y utilizan web services para enviar y recibir mensajes como pueden apreciar no es otra cosa más que la misma idea nada más que evolucionando poco a poco y esto nos lleva a la arquitectura serverless a partir de todo esto que nosotros vimos pues nos damos cuenta de que efectivamente pues puede funcionar de hecho lo están vendiendo ¿quiénes lo están vendiendo? amazon google google azure e ibm entre otros ellos generaron un marco de trabajo un framework llamado serverless todo todo esto nos permite que escale automáticamente es independiente de tu proveedor de servicios y lo despliegas rápidamente el concepto ha evolucionado de tal forma que los grandes proveedores de servicios de cómputo en la nube dijeron ¿saben qué? vamos a generar una estandarización y los contenedores los mensajes los web services todo este tipo de cosas las funciones ahora son serverless ¿y qué nos tiene que garantizar serverless? ¿dónde está? ya me estoy perdiendo cero administración simple y sencillamente aviento mi código y se pone a funcionar va a crecer conforme el flujo de información crezca y conforme a los usuarios crezcan es de bajo costo y de desarrollo y despliegue rápido yo ya no necesito saber si el servidor si la base de datos nada simplemente lo aviento y todo lo demás es autogestionado a través de mis proveedores de computo en la nube esta es la última parte de la evolución de un concepto de los años 30 del siglo 20 eso es serverless ahora suena muy bonito sin embargo antes de cantar victoria y de hablar de serverless y contenedores y microservicios y todo esto tenemos algunas consideraciones serverless decoupling como se llama encapsulamiento modularidad microservicios implica cambiar muchas ideas y concepciones que tenemos nosotros con respecto a los sistemas estamos hablando de que los sistemas monolíticos a los que estamos acostumbrados en donde tenemos un servidor que contiene la base de datos y contiene el servidor web y contiene el código y lo ejecuta y ahí están los binarios etcétera etcétera lo voy particionando y cada uno de ellos es un componente pensar de un modo de componentes dentro de un sistema general requiere de un cambio en la mentalidad del programador y es algo que no es tan sencillo a lo mejor para algún tipo de proyecto sea mucho más funcional pensar en un todo único monolítico que en hablar de módulos segunda observación no todo puede ser modular podemos tener algunos servicios que si tienen que ser totalmente aislados y que solamente se comuniquen de manera interna a través de código y memoria ¿por qué? por seguridad porque estamos hablando de dispositivos pequeños por ejemplo los dispositivos de internet para las cosas que tienen muy pocos recursos y que tenemos que aventarnoslo por ejemplo en el caso de los arduinos pues en un ejecutable programado en C el legacy el legacy es un gran problema si nosotros ya tenemos un sistema monolítico legado pasarlo a una arquitectura de serverless o de microservicios es todo un problema requiere de experiencia conocimiento y tiempo dominarlo como todo en esta vida y sobre todo con el software esto es muy necesario necesitamos ver a qué nos estamos metiendo no todo puede ser serverless no todo puede ser microservicios no todo puede ser modular la experiencia y el conocimiento es la que nos va a decir si podemos o no adoptar esta arquitectura y entonces bueno una vez que nosotros hacemos todas las evaluaciones podemos optar por esto como ustedes ya vieron los principales proveedores de servicios de cómputo en la nube ya están en esto y es lo que están ofreciendo de muy bajo costo ni siquiera me tienes que decir que necesitas un servidor de tales características pon el código ejecútalo y tienes tantas transacciones disponibles a tal costo y se acabó pero entonces tienes que definir dónde va a estar la base de datos tienes que definir cuál es tu fuente de datos tienes que levantar web services tienes que levantar tus servidores etcétera etcétera y generar esta estructura modular es ahí en donde tenemos que aprender muchísimo como les comento estos webinars están hechos precisamente para para darles la idea para hablar de conceptos decidí que de hecho desde el año pasado he estado con los webinars y he estado dando dando cursos tanto presenciales como como virtuales y después de este experimento he decidido que prácticamente todas las capacitaciones que voy a dar durante 2018 van a ser a través de cursos en línea después de este webinar yo voy a empezar a lanzar yo calculo que para marzo una serie de cursos y capacitaciones basados en esto ya les dije que es durante los próximos meses les voy a decir cómo a través de cursos especializados en cada uno de los temas entonces esténse al pendiente porque eso es lo que vamos a estar haciendo durante un futuro muy cercano no sé si tengan dudas algún tipo de comentario si quieren saber algo más si algo no les quedó claro o si estoy diciendo puras tarugadas estoy abierto a sus comentarios search allá en la universidad en la UTF todo bien bueno pues sin más nos tardamos bastante poquito yo esperaba que fuera una hora nos quedaban 10 minutos ah bueno search si Netflix usa esta arquitectura estas arquitecturas para servicios de streaming son bastante buenas o para servicios de telecomunicaciones o para Whatsapp ¿por qué? porque si se te cae el stream lo levanta de inmediato porque si no hay conexión no importa se desconectó lo vuelves a conectar de inmediato y el sistema no se vuelve inestable estas son las arquitecturas que nosotros utilizamos para eso cuando tú haces streaming de datos cuando haces big data cuando quieres hacer telecomunicaciones lo que te interesa es que a pesar de que no hay internet estable a pesar de que te cambien el ancho de banda a pesar de muchas cosas el servicio se siga dando en donde te quedaste y es por eso por lo que Netflix Whatsapp y todo este tipo de empresas basan esas tecnologías precisamente en esto en serverless y en microservicios y en contenedores y en landas ¿qué recomiendo para iniciar en estos entornos? yo estoy dando un curso de Python a partir de ahí estoy generando mucho contenido con respecto a esto escogí Python porque es un lenguaje de propósito general lo pueden utilizar para cualquier cosa y es muy bueno para este tipo de actividades empiecen con Python AWS Azure y Google les dan recursos gratuitos levántense una cuenta de AWS y empiecen a explorar lo que hay yo voy a estar dando cursos específicamente estoy entre dos plataformas estoy entre AWS y Azure para que todos estos conceptos sean vistos de manera práctica a través de una aplicación específica entonces si quieren empezar antes de que yo empiece simplemente métanse a uno de estos AWS o Azure que también ustedes tienen sus pruebas sus pruebas gratis y empiecen a echar a perder desafortunadamente no hay mucha documentación en español estoy trabajando en ello por eso es por lo que me estoy dedicando a esto pero si ustedes quieren echar a perder tienen las herramientas y en el mayor en la mayoría de los casos hasta cierto límite son gratuitas o muy baratas si IBM lo que les está manejando es nada más que no sé si aquí están esto es de aquí se llama Serverless Composition para Cloud Functions y aquí está IBM Cloud Functions entonces ustedes escogen al proveedor y ahí está la seguridad la seguridad es un estado mental lo que puedes hacer es mejorarla pero nunca va a ser perfecta con respecto a la seguridad siempre que haces una transacción y siempre que hay una transmisión de datos estás corriendo el riesgo de que alguien trate una de dos o de ver los datos o de modificarlos para hacer algún tipo de acceso o penetración lo que tienes que hacer es ser muy cuidadoso cuando defines los protocolos de transferencia de datos como estamos hablando aquí específicamente con temas de máquinas sin estado de funciones y de cosas así es un poquito más difícil para el atacante ¿por qué? porque si te rompe la máquina se hace un buffer o fair flow lo único que hace el sistema es reiniciar la máquina y los servicios solamente hacen una cosa entonces tú podrías entrar tratar de tomar control pero te vas a encontrar de que no tienes las bibliotecas necesarias para escalar un ataque o para hacer cierto tipo de inyección de código tienes una máquina que solamente hace una cosa y solamente tiene los recursos para esa cosa como son elementos unitarios y modulares solo tendrías control al módulo y si te das cuenta de que está fallando el módulo lo tiras y lo vuelves a levantar entonces es una gran ventaja como siempre hay maneras de atacar como siempre hay maneras de escalar los permisos de inyectar código pero al ser tan unitarios es mucho más fácil restringir las operaciones y sobre todo el acceso de las aplicaciones y de los servicios entonces no está tan mal realmente no está tan mal ¿alguna otra duda? perfecto bueno si no tienen más dudas terminamos se va a publicar en en el en youtube en el canal de Cloud Devil y va a estar a su disposición este webinar esténse al pendiente va a haber mucha capacitación va a haber muchos cursos primero con streaming en vivo y después únicamente videos a través de Udemy y a muy bajo costo el chiste es que esto sea conocimiento de primera calidad que inclusive no lo van a encontrar en inglés que sea de bajo costo y accesible porque sabemos que no estamos en jauja y sobre todo lo más autodidacta que se pueda de que no requieran de alguien que les esté enseñando sino que ustedes puedan ver el curso y entenderlo perfectamente entonces esténse al pendientes y muchísimas gracias gracias gracias